Si hubiera salido de niñeda o no sé, me hubieran robado hasta el dinero de la caja, pero todo se ve que es directo a la garra. Temerosa y aún asustada, pero decidió hablar aunque cubriendo su identidad. Se trata de Jocelyn, quien es cajera en un centro de tolerancia donde el jueves anterior delincuentes ingresaron armados. Supuestamente se robó, porque le robaron a algunos clientes, le robaron a chicas, incluso golpearon a chicas, entonces no sabemos exactamente qué fue. El establecimiento está ubicado en la avenida Galo Plaza Lazo, a la altura de Carcelén Industrial en el norte de Quito. El circuito de cámaras de seguridad registró el momento en el que los delincuentes ingresan. Una vez adentro, sacan sus armas y empiezan a disparar en medio de clientes y trabajadores. Entraron y comenzaron a disparar hacia la barra. Todo el mundo se asustó y todo el mundo se salió, golpearon a las chicas, le robaron acá adentro en el local. En las paredes y el refrigerador aún están las huellas de los disparos. Las botellas quedaron destruidas y todos están con temor. Son cosas complicadas, entonces pedimos que por favor nos ayuden con seguridad, tal vez la policía, o cómo se puede hacer para que nosotros también tengamos seguridad, porque usted sabe que estos lugares son peligrosos. Nadie resultó herido, pero piden más control policial, pues no es la primera vez que delincuentes intentan hacer de las suyas. Incluso el sábado anterior hubo disparos en la parte de afuera. Sí, que la policía investigue, que tengamos más seguridad en todos los locales, porque hay personas que tenemos familia y obviamente tenemos que estar protegidos todos. Luego del reporte, a las autoridades, miembros de la Policía Nacional llegaron al sitio para recabar información. Está levantando información técnica en el lugar con la finalidad de identificar a estos causantes. En los exteriores de este centro de tolerancia y locales comerciales, restaurantes, farmacias y hasta un banco, todos quienes trabajan en estos establecimientos piden controles y patrullajes para evitar hechos violentos. Helen Quiñones, 24 horas.